audiovedabeis.com presenta Sri Chaitanya Charitambrita Adilila capítulo 13 texto 83 Sachi kahe muni dekon akasa upare divya mortilo kasava jena estuti karem traducción y significado por su divina gracia sachi mata dijo a su esposo yo también veo seres humanos maravillosamente brillantes que aparecen en el espacio exterior como si ofrecieran oraciones significado yaganata misla era honrado por toda la gente de la tierra y tuvo cubiertas todas sus necesidades análogamente madre sachi vio muchos semidioses en el espacio exterior que le ofrecían oraciones a causa de la presencia de Sri Chaitanya Mahaprabhu en sus entrañas y y y y y y y